Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir esta semana del 8 al 15 de marzo. A ver Capricornio, esta semana a ti te puede estar dando por revivir situaciones que ya viviste en el pasado. Como lo dije en el video del intro, no va a ser raro que nosotros nos pongamos a pensar en lo que hicimos, en lo que dijimos y a estar dando vueltas sobre algunas cosas que tal vez en su momento fueron injustas, pero que en este momento ya no tienen mayor relevancia. Sin embargo, Capricornio de repente se puede ver añorando un pasado que ya no existe y aquí puedes entrar en muchísimos problemas. El tiempo lamentablemente cambia no solamente situaciones, también a las personas y lo que en un momento tal vez nos hizo feliz. En la actualidad tal vez ya no cubra tus expectativas o ya no pueda hacerte feliz. Lo que perdimos sale de nuestra vida porque ya terminó la lección o porque esa persona o esa situación ya no era suficiente para que nosotros siguiéramos aprendiendo y la misma vida se encarga de sacar esas personas o esas situaciones. Sin embargo, si Capricornio va con la idea esta semana de desenterrar esos pasados, ya sea porque encuentras a una persona de tu pasado, ya sea porque de repente ves tú que tu vida actual no te gusta mucho y deseas recuperar algo de tu pasado, ya sea una persona o una situación, aquí el consejo de la abuela es que te prepares para volver a vivir esos mismos dolores y tristezas que tuviste en el pasado. Las personas no cambiamos, mi querido Capricornio. De repente hacemos como que cambiamos, pero en realidad estamos cambiando algunos hábitos simplemente para agradar a esa persona a la que queremos agradar. Pero una vez que ya estamos con la persona o ya tenemos a esa persona, volvemos a ser las mismas personas que hemos sido siempre. A lo mejor, dado el tiempo que pasó, tal vez esa persona venga con más mañas, tal vez esa persona venga con más agresividad y tal vez descubramos que si estamos hablando de una persona, esa persona sea peor que la persona que tuvimos en el pasado. ¿Por qué? Porque los años nos van cambiando. A muchos para bien no te voy a decir que no, pero la gran mayoría nos hacemos más desconfiados, nos hacemos más agresivos, agarramos más manías de las que ya teníamos, nos hacemos más especiales en una palabra. Y de las situaciones tal vez podemos decir, no, es que yo cuando trabajaba en tal o cual empresa, yo me sentía muy feliz, pero tal vez en esa empresa, si tú decides regresar en la actualidad, ya cambió el gerente o el director, tal vez ya no te sientas a gusto porque ese lugar cambió, cambiaron los compañeros de trabajo, cambió tu jefe y por lo tanto ese lugar tal vez ya no sea lo que fue en el pasado. Así que Capricornio, mucho cuidado con lo que quieres traer del pasado, porque tal vez no sea lo que tú esperas y lo que podría pasar es que te sientas muy desilusionado. Por otro lado, si se trata de pasado y son cosas que tú ya superaste, el consejo es que dejes el pasado en el pasado y no quieras traer aquellas cosas que te hicieron daño o aquellas personas o situaciones que te traen malos recuerdos a tu presente porque créeme que no va a funcionar. Todos en esta vida tenemos el derecho a ser felices, pero esa felicidad generalmente la tenemos que buscar rodeándonos de cosas que nos hagan felices o nos hagan sentirnos tranquilos. Creo que la única forma en la que sería justificable traer gente o situaciones del pasado sería si habláramos de nuestros hijos o de familiares que muchas veces, sin importar cuánto nos lastimen, nosotros tratamos de estar ahí para ellos. Y aún siendo así, yo creo que para ser infelices no hay una sola justificación que valga realmente la pena. El pasado, mis ángeles, es pasado y hay que dejarlo donde está, alejado de nosotros, en un lugar donde no nos dañe, donde no nos toque, pero sobre todo donde no nos afecte. Muchas veces los solos recuerdos, el solo pensar en alguna situación difícil, nos hace llorar y nos lastima. Así que piensa bien, Capricornio, si quieres traer un pasado que ya no te sirve, un pasado que ya, pues de alguna manera superaste a un presente en el que, pues la meta debería de ser ser felices. Cuidadito, Capricornio, y vamos a vivir la vida hacia adelante. Hay que vivir el aquí y el ahora, y si vamos a hacer planes a futuro, que sean a un futuro muy, muy próximo. Pero esto no debe implicar de ninguna manera ser infelices o llorar o recordar cosas que nos hacen daño. No te olvides, por favor, Capricornio, que en esta vida nada es estático, ¿eh? Todo, todo cambia, todo se mueve. Nosotros cambiamos, Capricornio, y ese cambio debe ser de crecimiento, debe de ser un cambio que tengamos nosotros para mejorar. Sí, ya sé, comencé fuerte, ¿verdad? Pero bueno, mis angelitos, esto es importante decirlo esta semana para que no cometan errores. Hay que dejar el pasado en el pasado. Y bueno, una buena forma es buscar amigos, sí, sí, sí. Esos amigos positivos que nos hacen sonreír, esos amigos que siempre nos están hablando de avance. Vamos a dejar esas amistades que nos están recordando el pasado todo el tiempo. Vamos a dejar esas amistades negativas esta semana. Porque como vamos a estar añorando cositas, pues qué mejor si nos juntamos con gente que nos haga ver hacia adelante. Busca con quién compartir esta semana momentos agradables. Personas que te rescaten de esos pensamientos que de repente te duelen, que te hacen sufrir, que te regresan a esos pasados, como comentábamos, donde a lo mejor estuviste en un trabajo o estuviste con una persona, pero que lamentablemente ya no están. Lo que necesitas es gente que te haga feliz. Nada de juntarnos con gente negativa y vas a ver que la semana se te va a pasar rapidísimo. En cuanto a esas respuestas que estás buscando, esas preguntas que te estás haciendo todo el tiempo, de si tal vez, ojalá y pudiera, etcétera, etcétera, esas respuestas las tienes tú, Capricornio. De todos los signos, yo creo que uno de los signos más inteligentes del Zodíaco es Capricornio. Capricornio. Y también es uno de los signos que son más valientes al momento de verse en situaciones difíciles, porque siempre encuentran la manera, no solamente de avanzar, sino de salir de cualquier encrucijada. Así es de que por más que te duelan las cosas, por más dudas que tengas, créeme que nadie te va a dar la respuesta, porque esa la tienes tú siempre. Que en ocasiones tratamos de disfrazar las cosas un poquito, pues sí es cierto. Pero al final, una vez que sales del problema, siempre va a decir Capricornio, lo sabía. A mí nunca me engañó esta situación ni esta persona. Yo siempre supe que tenía que salir de esta manera. Y sí, siempre lo sabes, efectivamente. Simple y sencillamente, como a todas las personas, en ocasiones nos gusta sentirnos protegidos, nos gusta sentir que hay alguien que nos está aconsejando, etc. ¿Por qué? Porque nos sentimos abrazados. Pero la triste realidad es que el que tiene las respuestas siempre va a ser Capricornio. Que escuchas a mucha gente sí es cierto, pero al final tú eres el que tomas las decisiones y son buenas decisiones. Así que sin miedo, Capricornio, hay que olvidar ese pasado y si no lo olvidamos que nos sirva como referencia. Pero vamos hacia adelante. Vamos a rodearnos de gente positiva y vamos a alejarnos de aquellas cosas que en algún momento nos lastimaron o que fueron muy buenas, pero que en la actualidad ya no están. Vamos para adelante, Capricornio, y no me hagas caritas. Que no me los asuste la vida. Créanme, mis ángeles, que la gente de Capricornio está preparada para salir de absolutamente cualquier problema que se les presente. Que se asustan, pues sí, como todos. Pero la situación aquí es que ustedes van a llorar y se van a asustar una vez que salgan de los problemas. Se los dice esta abuela por experiencia. ¿Saben por qué? Porque mi ascendente es Capricornio. Así es de que créanme, mis ángeles, que sé perfectamente que la gente de Capricornio, una vez que está en el problema, sí se asusta, de repente dice uno, ¡Ay, a lo mejor no voy a poder! Pero al final, mis ángeles, siempre podemos salir de cualquier situación que se presente. Y una vez que salimos, que nos sentimos ya relajados, es cuando muchos de nosotros tal vez sí vamos a llorar y vamos a decir, ¡Caray! Estuve a punto de meterme en algún problema, no, no, o tal vez de esta pude haber no salido. Pero al final estamos ahí diciendo, ¡Lo logré! Así es de que sin miedo, Capricornio, esta semana vamos a decirle no al pasado y sí al presente. La semana en general va a ser muy buena para Capricornio. Van a contar con el apoyo en el trabajo y con la familia. Así es de que no va a haber problemas muy grandes que les salgan al camino esta semana. Y por el contrario, va a haber algunos problemas que van a poder ustedes resolver sin ningún problema. Sin embargo, mis ángeles, no debemos olvidar que la salud mental es muy importante. Va de la mano con nuestra salud física. Así que tanto en el trabajo como en casita, como con la familia y los amigos, esta semana nos vamos a alejar de esas personas que nos ponen a pensar cosas negativas. ¿Por qué, mis ángeles? Porque esta semana es para que confiemos en nuestros instintos. Es para tratar de olvidar las cosas que nos han hecho daño. Es para alejar de nosotros esa gente que nos ha herido o que se la pasa muy bien haciéndonos bromas pesadas, mencionándonos nuestros defectos. Esa gente, mis ángelitos, entre más lejos, mejor. Yo la frase que traigo mucho esta semana es esa de que alejarnos de personas complicadas nos mejora enormemente la salud. Y esta semana, mis ángeles, si queremos que nos vaya bien, hay que confiar en nosotros mismos. Y créanme que van a alcanzar muchas de esas metas que han estado dejando pasar. ¿Por qué? Porque lo único que están necesitando en este momento es tomar la decisión de alcanzarlas. ¿Por qué? Porque pueden. Y esas metas que ustedes ven tan lejos, créanme que están más cercas de lo que se imaginen. Y bueno, mis ángeles, en el trabajo esta semana, por favor, no me deleguen responsabilidades. Si ustedes quieren algo bien hecho y tener la seguridad de que las cosas van a marchar bien, háganlas ustedes. Nada de te encargo que me traigas esto, te encargo que me hagas el favor de ver a tal cliente. Oye, por favor, te encargo que revises si se hizo tal cosa. No, mis ángeles. Esta semana se me ocupan ustedes mismos de todo lo que tengan que hacer y van a ver que van a llegar a muy buen término. No se me arriesguen, por favor, dándole armas a esos enemigos que tenemos en el trabajo para que puedan decir que no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. O peor aún, mis ángeles, recordemos de qué va la energía del mes, que va mucho de celos, Vamos a evitar esta semana también, mis ángeles, hablar de los jefes, de los compañeros de trabajo o de la empresa en la que trabajamos para evitar que con lo que nosotros dijimos se hagan juegos de palabras que se puedan usar en nuestra contra. Mucho cuidado con esto. Esto, mis ángelitos, va para todos los signos y pues Capricornio aquí no es la excepción. No olvidemos que Capricornio es uno de esos signos que brillan sobre todo en el ámbito profesional y es importante que estén muy pendientes de esos amiguitos que en realidad son enemigos. Acuérdense de lo que yo siempre les digo aquí, mis ángeles, en el trabajo tenemos competencia, no tenemos amigos. No dudo que salga una amistad de vez en cuando de un trabajo, pero créanme que si a ese amigo que nosotros sentimos tan cercano se le da elegir entre nuestra cabeza y la de él, él va a elegir que sean a nosotros al que sacrifiquen. Así es de que mucho cuidado en el trabajo, ocúpense de sus cosas, no hablen de nadie y van a ver que la semana va a ser bastante agradable. En el tema del dinero, mis ángeles, ya se la sabe, no gasten dinerito que no tienen, evítenme las compras a crédito esta semana, de preferencia hay que guardar el dinero y evitamos gastar por gastar. Pero bueno, mis ángelitos, entonces ya lo saben, esta semana va a ser una semana fácil para Capricornio, nos alejamos del pasado, esta semana el pasado no es bueno, ni en recuerdos, mis ángeles. Si lo quieren agarrar como referencia, adelante. Pero si quieren hacer, regresar a su vida, algo que ya quedó en el pasado, muy mala decisión. Nada de confiar en otros, tampoco para hacer sus cosas. Esta semana, si queremos que todo nos salga bien, mis ángeles, lo hacemos nosotros mismos. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Ya sé que les insistí mucho en cosas del pasado, pero es para que tengan esa cabecita lejos de pensamientos que nada más me le van a hacer daño. ¿De acuerdo? Pues bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal, me regalan un like. Sí, suscríbanse, mis ángeles, aquí yo les regalo un jaloncito de orejas con mucho cariño. Y bueno, si pueden, me dejan un comentario. A veces me tardo un poquito en responder, pero de que los leo, los leo. Mis ángelitos, les deseo una feliz semana de verdad. A cuidarse mucho y no se olviden que los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.